Se ha dado por finalizado con una gran fiesta a las jornadas de verano del Centro de Ocio Juvenil La Tribu, cuyo objetivo principal es brindar un espacio comunitario propio que funcione como un lugar de encuentro para los jóvenes del municipio que sirva como alternativa a la calle. La coordinadora alternativa es con la que se suscribió un convenio de colaboración para el acompañamiento y acciones complementarias con la infancia y adolescencia de San Roque es la encargada de gestionar el espacio de ocio que cuenta ya con casi 200 jóvenes inscritos. En el cierre de la temporada estival, Eva Gil señaló que nos sentimos muy afortunados porque están viviendo muchísimos niños desde la edad de 12 hasta los 17 años. Nos sentimos la verdad muy afortunados porque están viniendo muchísimos niños y niñas desde la edad de 12 hasta los 17 años y tenemos mucha lista de espera también para entrar. Desde el mes de noviembre se han incorporado más de 70 niños y niñas y bueno pues tenemos la verdad la confianza de que vaya avanzando desde el año 2022 de que es la fecha que está abierto y bueno y vamos a continuar pues avanzando dándole actividades y promoviendo pues este tipo de actividades para los jóvenes que es muy importante que ahora empieza a partir del 16 empieza ya la temporada por la tarde porque comienzan ya el instituto y han estado todo el verano por la mañana. Esta actividad está marcada dentro del programa Complementate una iniciativa de los servicios sociales del Ayuntamiento de San Roque y lo que se pretende con este programa fundamentalmente es un espacio amable donde los adolescentes de San Roque entre 11 y 17 años tengan un espacio de convivencia. Por su parte Francisco Mena señaló que aquí además de hacer diferentes actividades donde los niños se divierten se trabaja transversalmente otras cuestiones que nos parecen importantes. Aquí además de hacer diferentes actividades como hemos podido ver donde los niños se divierten muchísimo trabajamos transversalmente otras cuestiones que nos parecen importantes y así se nos indica desde los servicios sociales. Trabajamos con ellos los hábitos saludables, las habilidades sociales, las conductas reductivas, trabajamos también ellos las normas y las límites y también se trabaja con sus propias familias para aquellos menores que lo necesiten. Por lo tanto estamos encantados que sea la coordinadora alternativa, la entidad que el Ayuntamiento de San Roque y los servicios sociales han decidido que gestione este centro y la verdad que bueno pues que ahora ya durante todo el verano hemos estado en horario de mañana y comenzaremos ya ahora con el curso escolar en horario de tarde. Decir que hay 194 menores inscritos entre chicos y chicas de San Roque entre 11 y 17 años. La tribu abre a partir de ahora todas las tardes de 4 a 8 de la tarde y los jueves y viernes se llevan a cabo actividades dirigidas por monitores aportados por la coordinadora alternativas.